Y además de la venida de un nuevo año, de lo que se habla últimamente es de la llegada del Papa al Chile, claro, acá cerquita estarán tres localidades, Iquique, Santiago y Temuco. Y por la proximidad a nuestras provincias ya está toda la logística preparada, sobre todo del otro lado. De aquí, hoy hubo una reunión en Neuquén con autoridades nacionales, provinciales y municipales para ver de qué manera se asiste a los que quieran ir. Chile se prepara para la visita del Papa entre el 15 y 18 de enero del próximo año. Ya quedan escasos días. Las danzas y los himnos de la bienvenida ya se están ensayando sin descanso para que todo salga perfecto. El gobierno de Chile anunció que duplicará la seguridad en los pasos fronterizos ante la oleada de turistas que espera recibir en las próximas semanas. Se calcula que entre 800.000 y un millón de personas podrían cruzar hacia el vecino país. Lo que hicimos hoy es terminar de pulir un protocolo de actuación donde cada organismo interviniente, tanto en la provincia como de la nación y de los municipios, tenga asignadas sus responsabilidades y el momento en el que va a ser necesaria su actuación, de manera tal de poder facilitarle al máximo a los viajeros que en esos días van a estar en las rutas y en los pasos fronterizos y tratar de prevenir también al máximo la ocurrencia de contingencias, emergencias, urgencias, que siempre cuando hay mucho flujo de personas viajando pueden ocurrir. Este operativo que es similar a los que ya la provincia está acostumbrada a organizar al inicio de la temporada estival o al inicio de la temporada invernal, solo que va a estar más concentrado en poquitos días, concretamente entre el 12 y el 20 de enero, teniendo en cuenta que la actividad del Papa va a ser el 17, pero la gente se va a movilizar unos días antes probablemente. Lo que se determinó es la instalación de algunos centros de atención de viajeros en diferentes puntos de las rutas de acceso a los 3 pasos, 4 pasos que nosotros estimamos que van a tener que gestionar el mayor flujo de personas, esos son Pinoachado y Calma, Mamuilmalal y Zamoré. Particularmente en Pinoachado, Zamoré y Mamuilmalal va a haber tránsito de buses y minibuses, para ello se están también previendo algunos procedimientos que puedan agilizar el mecanismo migratorio y también de control de aduanas. Por ejemplo, en Pinoachado el control migratorio de aduanero para los buses que crucen a Chile se va a realizar en la terminal de ómnibus de Las Lajas y no en el paso, de manera tal de evitar que haya cuellos de botella y colisión con los viajeros que viajan en auto. También se van a disponer móviles y unidades sanitarias del 100 en diferentes puntos de los posibles trayectos para que estén disponibles para la atención de emergencias. El helicóptero de la provincia va a estar a disposición también en la localidad de Las Lajas, atento a la ocurrencia de un accidente de tránsito, una evacuación sanitaria, lo que fuere. El Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional tenemos la obligación de tratar de que todo lo que son los pasos internacionales tengan la cantidad de gente correspondiente, tanto del área de control como migraciones, aduana y cenaza, como el apoyo de ese control que es la seguridad por parte de Gendarmería. Y a su vez, lo que más nos preocupa es que toda esta logística que ya tiene implementada la provincia sea de un apoyo a cualquier cuestión que pueda surgir como una emergencia. Hemos enviado una partida de apoyo a la provincia para mejorar las instalaciones de Pino Achado con módulos sanitarios, nuevos mobiliarios, grupos electrógenos, cuestiones que hacen falta. Ojalá que los tiempos den para que se pueda terminar con todo eso.